Miguel, he de decirle que su currículum ha dejado impresionado al consejo. Grado superior en la universidad más cara de España. Máster en la segunda más cara de España. Posgrado y doctorado en la más exclusiva. Está usted preparadísimo. Así que no me andaré con rodeos. Lo queremos en nuestra empresa. Aquí tiene el contrato. ¡Qué bien! ¡Joder! Vaya condiciones, ¿no? Bueno, vamos a ver, Miguel. Yo le ofrecería el doble, pero con la nueva reforma laboral... No se ha leído la nueva reforma laboral. Esto es lo mejor que va a conseguir. En fin. Muy bien, Miguel. Bienvenido a Transaxa S.A. Muchas gracias. ¿Te puedo trupear, verdad? Una pregunta. Así en confianza. Con estas universidades tan caras a las que has ido, a tus padres no les falta la pasta, ¿no? No, no. No, 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 no. Además, que en esa universidad estudiamos yo y mi hermano. Sin encambio, mi hermana sí que estudió en una pública. Que yo la dije, si habría estudiado en una de pago, como dijiste, te iría más mejor. No por nada, ¿eh? Sino porque pienso de que contra más estudias... Pero, espera, espera un momento. Estás de coña, ¿no, Miguel? ¿Lo cualo? Me vas a perdonar, pero... Es que hablas como el puto culo. Ah, eso. Es que con la última reforma de la educación... No te has leído la última reforma de la educación, ¿verdad? Pues esto es lo más mejor que vas a conseguir.